Hola amigos, quiero aprovechar este vídeo para aprovechar que ya se acerca Navidad para que vengan a Alma del Bosque y hagan este tour maravilloso por este bosque encantado y nos visites a ver la colección de orquídeas. Les quiero mostrar este bosque encantado porque les va a encantar la diversidad de orquídeas, de bromelias, de anturium que tenemos porque la verdad es sensacional. Acompáñame. Vamos a entrar y desde ya empieza la magia. Miremos estos anturium, anturium que pueden llegar a tener hasta más de 4 metros de altura. Es unas plantas que me encantan porque su origen es suramericano. Acordémonos que estas plantas no existen en Asia, no existen en Europa y por esa razón las tenemos que apreciar mucho. Mire las flores de estos anturium gigantes. Mire para que conozcas, ven de primera mano y veas esta riqueza de diversidad que tenemos. Este bosque encantado está lleno de bromelias, anturium, celaginelas, licopodium, musgos, una cantidad de matas que tú dices, uy, ¿qué es todo eso? Aquí por ejemplo tenemos esta orquídea, esta es una estancópea o de esas cucarronas, de estas que miren, aquí nos va a florecer. Y es una característica de esta planta que florece hacia abajo y tiene unos olores fantásticos. Ahorita hablamos de esta belleza, ahorita hablamos de esta belleza de helechos de anturium gigantes. Pero vea, ya se me iba a pasar, mire qué belleza. Esto por ejemplo es un epidendrium que se encuentra como en los bosques donde están los guamos. Qué belleza de epidendrium. Espectacular. Mira todos estos pleurotales, mira la cantidad de hojas nuevas que están naciendo. Ellos están en un bosque natural. Les cuento que nada aquí, ni se fumiga ni se abona. Están en su hábitat natural. Si tú quieres venir a aprender cómo se hace un sendero, con mucho gusto te quiero enseñar. Vamos. Aquí, este pleurotales, mire la floración que va a tener este pleurotales. Todas las hojas, todas las flores nacen de la base de las hojas. Mira, todo esto van a ser flores, todo esto van a ser flores. Viene impresionante, viene espectacular. Es un pleurotales precioso y florece blanco. Y está al lado de esta belleza de mata. Miren qué anturium ala de ángel. Este anturium es absolutamente precioso. Miren el tamaño de estos anturium ala de ángel. O son plantas que pueden llegar a medir las hojas hasta dos metros y medio. Mirenlas en su hábitat natural. Coriáceas sensacionales. Y vamos a caminar por este hermoso sendero, donde estamos llenos, llenos, llenos de musgos por todas partes. Caminemos. Lina, aprovecha y muestra esta belleza de orquídea miniatura. Se llama platisteles. No sé si alcances a mostrar la gran cantidad de florecitas que tienen estas plantas. Acordémonos que Colombia es el país número uno en diversidad de orquídeas, con más de 4.200 especies. Y miren esta plantica que está sembrada en un bambú, en una guagua, partida de la mitad. ¿Sí la ven? Y ahí está esta orquídea feliz. Aquí, al frente de mis ojos, que es lina la va a enloquecer con tanta volteadera de la cámara. Pero mire, este pleurotalis está naciendo y nació solito. Y mire cómo se va reproduciendo y cómo van creciendo sus hojas. Todas brillantes, mira. Hojas absolutamente brillantes. Que eso es el sinónimo de que es una planta que está feliz donde está creciendo. Vamos. Este bosque es mágico. ¿Por qué? Porque hay muchas orquídeas que huelen delicioso. Entonces, cuando tú entras acá y ves esta cantidad de olores, esta cantidad de formas, la verdad, entiendes lo que es diversidad. Vamos. Mira, este es otro pleurotalis. Es otra orquídea. Mire la floración que tiene esta planta. Mire la floración que trae esta planta. Mire. Mire estas flores. Preciosas. Gigantes. Y todas, miren, miren la cantidad de flores que vienen abriendo o están abiertas. Espectacular. Y atrás, miren, de atrás. Todo esto está lleno de flores. Mira. Todo esto está lleno de flores. Son plantas majestuosas. Vamos. Como les dije, también tenemos heliconias. Aquí están las heliconias, donde las tenemos aquí espectacular. Aquí hay otra plantita, que es una orquídea, que es una orquídea también, menos llamativa, que se llama escafocéfalum. Es otra orquídea, que miren, lo sembramos en esta orqueta de este árbol, y miren la planta como se está desarrollando absolutamente bien. Y miren la cantidad de flores que tienen en todas partes. Seguimos caminando. Aquí mi perro Lucio nos está acompañando. Vamos. Ah, mira, este pleurotalis. Veamos. Este pleurotalis, que miren su floración. Estas son las flores del pleurotalis. Venlas. Lleno. Ay, miren, miren, aquí hay una arañita que está mimetizada. Venla, venla, aquí está, la estoy tocando. ¿Verdad? Que ella está cazando. Ella se hace ahí en la flor para que cuando llegue algún insectico, ella viva, se coma ese insectico. O sea, aquí tenemos un control natural. Aquí tenemos, vea, un mosquito. Va el mosquito, este mosquito. Veadlo. Seguramente, ahí están polinizando, veanlo. Ahí están, mírenlos. Ahí están en la flor. Están polinizando esos mosquitos esa flor. Ese es el polinizador natural. Mira qué belleza. Ahí están. Ahí están. Qué golazo que a ustedes les haya tocado este evento, este mosquito polinizando esta flor de pleurotalis, que es una orquídea también. Mira, ahí se llevó el polinio en la boca. Esta de acá tiene el polinio. ¿Sí lo ven? Una cosita amarillita que está pegada. Ese es el polinio. O sea, ese es el semen con el que se poliniza esa orquídea. ¿Sí lo ven? Sigamos mirando este sendero, donde aquí tenemos muchas plantas, como este pleurotalis también que está floreciendo. Estas bromelias, miren cómo están creciendo felices. Súper bien. Yo quiero mirar acá. Aquí me están haciendo una plantica naturalmente. Vamos. Yo estoy pisando este cable por todas partes. Aquí tenemos otra plantica que se llaman restrepias. No sé si las alcanzas a enfocar allá florecidas. Estas son las flores. De pronto, ahí sí, de lejos yo se las enfoco. Ahí las ven. Ahí están las restrepias espectaculares. Súper bien. Miren ya, en crecimientos naturales están creciendo estas plantas espectaculares. Miren qué sendero lleno de musgos. Esto es una belleza. Si uno se quiere quedar acá, la verdad es fascinante. Ya les muestro. Aquí vienen todos estos pleurotalis creciendo. Una maxilaria que apenas viene floreciendo. Aquí viene su flor. Todos estos pleurotalis terrestres creciendo naturalmente, naturalmente. Miren la felicidad, las hojas brillantes. Es la felicidad que me demuestra que están felices. Vamos. Y el musgo, el musgo siempre cubriendo todo este suelo. Y llegamos, vean estas restrepias. Aquí crecimientos naturales. Esto nunca se ha sembrado. Y miren las restrepias. Aquí otra especie. Miren cómo viene floreciendo de bien. ¿Y por dónde están naciendo? Dónde están los musgos. Esto es un helecho arbóreo. Esto está lleno de musgos. Y ellas solas, ahí la semillita que fueron naciendo, pues aquí está feliz, en este mundo, en esta belleza de sendero. Aquí les muestro al lado otra planta, que esta planta es un escafocefalo. Miren la flor. Aquí viene. Se la voy a voltear para que ustedes la vean. Ahí la ven. Les hago el contraluz contra la mano para que vean qué espectáculo de floración. Las formas de crecer estas plantas. Sigamos. Aquí de ese mismo pleurotales. Ah, vean. Aquí vamos a ver ya la semilla. Miren la semilla de este pleurotales. Como les dije, vean aquí ya se ve perfecta la semilla. De esta misma pleurotales que ahorita estuvimos viendo. Su polinizador. Miren la semilla como está ahí feliz. Ya se está creciendo la semilla para después explotar y ser esparcida en todo este hábitat natural. Aquí vemos otra semilla. Y ahí van creciendo. Y estas plantas están absolutamente felices. Así, vamos, sigamos viendo este maravilloso sendero. Este bosque mágico. Que quiero, no te lo vas a perder. Ven en diciembre. Me parece que puede ser el regalo para un familiar que le guste la naturaleza. Que sepan mirar la naturaleza. O que quieras hacer un sendero. O que quieres ver diversidad. Miren, aquí tenemos esta maxilaria. Pues hay flores acá. Miren las flores acá. Una belleza de maxilaria. Miren qué belleza. Todos son plantas nativas de Colombia. Aquí sigue habiendo mucho más flores. Míralas ahí. Cuatro flores en línea. Y con esta belleza de musgos. Miren estos musgos tan fantásticos. Aquí viene otro pleurotales floreciendo. Las flores ahí van. Perfecto. Vamos. La verdad, me encanta estar acá. Uno sentir este viento, sentir esta sombra. Saber que lo que yo sembré o lo que estamos haciendo en este sendero, gracias a Dios, está progresando. Están felices. Le está yendo súper bien. Vamos, venga, les quiero mostrar. Aquí, por ejemplo, sembramos una palma de cera. La flor, el árbol insignia de Colombia. Y miren, palma de cera de Quindío. La sembramos acá y vean ya cómo va creciendo. Es una planta que puede tener hasta 8 o 10 años y mire cómo se está desarrollando de bien en su hábitat, porque las palmas de cera pueden crecer a estas alturas. Y está feliz desarrollándose. Miren el tamaño de este tronco. Esta belleza de planta. La palma de Ceroxilum quindiense. Ese es el nombre en inglés, el nombre común, nombre en inglés y el nombre científico. Porque yo quiero hacer todo de una forma didáctica para que todos tú, visitante, conozcas y aprendas de la naturaleza. Vamos. Aquí llegamos a unas hojas espectaculares. Unas hojas gigantescas. Miren el tamaño de estas hojas. Miren el tamaño de esta belleza de plantas. Le dicen bore o rascadera. Es de la familia de los Anturium. Pero vean qué belleza de hojas. El tamaño de estas hojas. Los cuales las sembramos muy cerca al agua, porque son plantas que les gusta mucho la humedad. Lo importante que enseñamos acá, no solamente es, mire qué planta tan bonita. Ay, esta otra que tan bonita. No, en qué hábitat deben estar sembradas, qué condiciones ambientales necesitas para que aprendas y tú lo puedas hacer en tu casa sin ningún problema. Vamos. Mira, aquí yo quiero terminar mostrándoles este otro lugar precioso de musgos y de orquídeas, que mira cómo se van desarrollando naturalmente, espectaculares, floreciendo toda esta planta y terminar mostrándote este maravilloso musgo. Yo le diría a Lina que me parece rico que lo mostremos. Mire esta belleza de musgos que estamos viendo aquí. Mira este, esto es espectacular para que miren cómo se van poblando estos musgos en esta belleza de sendero. Yo quiero terminar diciendo que no te lo puedes perder, no puedes dejar de venir. Esa es la verdad, es un paraíso, la verdad es algo que hacemos con todo el amor, con toda la pasión. Espero que si te gusta, dale like. Espero que dejes los comentarios en qué parte de tu zona de vida vives, qué sendero quieres hacer, cómo te puedo ayudar, qué plantas debes sembrar, cuál es el orden en que se deben sembrar las plantas para lograr bosques como estos. Porque te cuento que hace 17 años esto era un potrero, esto era manga y hoy tenemos casi un bosque primario donde sembramos unos árboles, 50 árboles nativos, ellos ya crecieron y ya en el suelo ya no hay, ya hay mucha sombra. Entonces, ¿qué plantas debemos sembrar en las sombras? Nosotros sembramos orquídeas, bromelias, heliconias, anturium, musgos, celaginelas, licopodium. Y este es el resultado, un paraíso, una buena energía. Aquí quiero que te llenes de energía. Esto es el plus que entrega alma al bosque. Es la energía tan linda que te vas a recargar, que te vas a ir para tu casa después de haber visitado este bello paraíso. Bueno amigos, hasta pronto, que estén muy bien y gózate de este video que yo sé que te va a gustar.